El Matador Si hablamos de matar, mis palabras matan No hace mucho tiempo que cayó el rejón Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar ¿Dónde estás matador? Me dicen El Matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusiré en mano, despego mi fina Papapador, papapador La cana te busca matador La cana te tiene matador Matador, Matador ¿Dónde estás matador? Matador, Matador No te vayas, Matador, Matador Matador, Matador Viento de libertad, sangre combativa En los bolsillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche Murmullos, corridas y el golpe en la puerta Llego a la fuerza policial Papapador 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 Pedo a la fuerza policial Spy on me baby, you satellite ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!